Bueno ya está grabando, ya está grabando esta madre y pues bueno, saludos les habla su compa el renegado señores En este video pues dando como siempre mi opinión sobre el Nintendo Direct Como siempre, como trae videos nomás de dando opinión sobre el Nintendo Direct Pero pues este día me levanté con ganas de hacerlo, después de 3 días creo, 3 días ya pasaron desde el Nintendo Direct Y pues el día de hoy me pude dar la oportunidad de hablar un poco sobre lo mostrado el día miércoles 13 de febrero Ya se habían tardado en hacer un Nintendo Direct, no sé que estaban esperando Pero pues ya lo tuvimos mis reenepollas Voy a ir un poco rápido para no hacer el video tan largo wey Un Nintendo Direct que a mi parecer mostró varias cosas interesantes cabrón Interesantes, interesantes Y que pues bueno, vamos a darle una vez player n para que se caiga el pinche Miyamoto con el copyright Bueno, Nintendo Direct, uy de hecho tenía ya rato sin subir video Ya tenía rato sin subir video raza Pero pues aquí andamos todavía vivos Un poco ocupados Pero estamos vivos Vivitos y coleando Y pues bueno, empezó el Nintendo Direct con el pinche Super Mario Maker Super Mario Maker mi pinche Rene Creo que era ya de esperarse wey que iba a salir Super Mario Maker En este caso es Super Mario Maker 2 El cual pues va a tener nuevas funciones, nuevas cosas Que pues van a ser más loco el juego Creo que Super Mario Maker en el Wii U fue... Tuvo buen éxito, tuvo un gran éxito Una gran comunidad Mucha gente wey pasando sus niveles wey Creando grandes niveles Mucha gente pues se hizo famosa wey Jugando que el nivel 100% imposible Y pues era una llegada inminente en el Nintendo Switch El Super Mario Maker 2 Que creo que todavía le faltó como que mostrar un poco más de funciones Como que Luigi, que chingado va a ser Luigi también A ver que es lo que dicen después Trae el trajecito de Super Mario 3D World Pero no trae niveles 3D Así que no empiecen a estar mamando el fierro Obviamente pues el traer ese nuevo traje wey Pues te da... Así que nuevas opciones para crear niveles O para pasarte los niveles Junio 2019 se viene Super Mario Maker 2 Y que creo que va a estar interesante este jueguito Para este añito no Ahí sale pues el primo del Miyamoto El primo del Miyamoto El primazo del Miyamoto Marvel Ultimate Alliance 3 Realmente cosa que a mi no me interesa No soy fanático de los juegos de Marvel Ni de las historias de Marvel Así que realmente no me interesa El juego pues se ve que está sabroso Se ve que se va a poder jugar con varios compas Me vale roña No me interesa Este juego del cuadrito Tuve la oportunidad de jugar el demo por ahí en el 3DS Pero tampoco me... Tampoco me... Me dio ganas de comprarlo Tampoco me entretuvo tanto como llegué a pensar El juego para la gente que le guste el cuadro Pues ahí va a estar No, Box Boy MacBoss Girl Abril 26 del 2019 Puros juegos de la Nintendo Switch Ya saben Para este año Nada de humo No nos vendieron nada de humo Según todo lo que salió de este Nintendo Direct Va a salir este pinche año Actualización del Super Smash La 3.0 Mostraron ahí un de este de Joker Van a traer nuevas funciones La gente no sé No le preste tanta atención Estuve adelantándole Un poco No quise estar toda la pinche media hora Ahí viendo el video Y pues no sé qué chingados va a traer la actualización Joker Pensé que iban a sacar un gameplay De Joker Pero no, nomás lo mostraron ahí parado Porque chingados quiero verlo parado Ya sé quién chingados es Joker Yo quiero ver cómo pelea el cabrón Pero no No nos quedaron nada de ver eso Creo que pues ahí también Un puntito negativo en Nintendo Direct Más Amiibos Más Amiibos No sé por qué chingados se pararon El Pokémon Trainer Pensé que iba a traer el Pokémon Trainer Iba a traer a los 3 ahí abajo En forma chiquita Wey A Charizard Ahí va A Zodiac Pero parece que Nintendo Pues quiere más puto dinero Como lo está haciendo Con el pinche Capitantua Donde primero te enseñan Un Una actualización gratis Y después te dicen Te vamos a vender Pues nuevas 4 misiones ¿Por qué? Porque queremos un poco más De tu maldito dinero Ay Nintendo Deja de robarme por favor Eso sí La verdad ya no me está gustando Porque creo que Nintendo Está sacando actualizaciones Contenido de pago En todos sus putos juegos Este pinche juego Que aparte es un maldito port Pues todavía me quieres Encasquetar Robarme con no sé cuánto No sé cuánto Voy a costar Cosa que cueste barato Todavía te la paso Pero si cuesta 20 dólares Y nada me trae Pinche 5 misiones Y 18 nuevos retos Pues como que no Como que Ay no señor No me robe Ya desde hoy Creo que el completo Va a salir en marzo Así que por igual No me interesa Ni siquiera tengo El pinche juego Así que No me interesa René Blostainet Que este pinche juego Tiene como 10 años Que quiere salir Y nomás no sale Según ya este año Ahora sí lo termina Mi compita El Ay no me acuerdo Cómo se llama El compa ese El ex director De Castlevania Y que Bueno El año pasado Nos soltaron Blostainet Curse Optimum Creo No me acuerdo Cómo se llama Por ahí subió Un gameplay Que nadie vio Pero pues ahí está Un gran juego Ese otro Y este al parecer Pues un Uno así que Un juego que también Está influenciado Totalmente En Castlevania Pues se ve Bastante interesante Probablemente Lo termine Comprando ¿Verdad? Pero ya Según este año Ya termina Ya sale De hecho le puedes Cambiar el pelo Para que se vea Bien pinche guapa Cuando sale este Pinche juego Según Sale En verano Del 2019 Seguramente Lo van a trazar Como siempre Dragon Quest Builders 2 Ya va a salir Este año Para Este lado Del Continente Un juego Que la verdad Me gusta Me gusta Bastante El 1 He jugado La demo Me ha encantado No he podido Comprarla Porque pues no La he encontrado Barata Pero espero Comprar el 1 Y después Comprarme este 2 Que también La trae First Person También Cámara First Person Nomás Para que Acá Para que Para que digas Este juego Está sabroso La verdad Me gusta Bastante Creo que Este va a traer Un language Así que se va a poner Sabroso Soy la retilla De Dragon Quest Builders 2 Julio 12 2019 Todo va a salir En junio Julio Según Los changos De Nintendo Según Nintendo Todo va a salir A mitad de año Que otra cosa Mi pinche primo De Miyamoto Dragon Quest 11 Creo que Este es Un port De la versión De 3DS Creo que está En el 3DS Este juego Pero creo que No salió En En Acá en América Nomás se quedó En Japón Y pues ya lo van a sacar Aquí Con nuestros Compas Americanos En la Nintendo Switch Que va a traer Pues casi todas las opciones Que trae el de 3DS Va a traer Eso de verlo Como en 8 bits Que eso se miraba Creo que en la pantalla De abajo O en la de arriba No estoy muy seguro Pero Pues la gente Que le gusta Dragon Quest 11 Pues va a estar Bastante Interesante Mierda Interesante Pero como me vale Madre Pues la adelantamos Ahí está Lo que les decía Así que se vea En 8 bits Pues bueno A ver si Algún día Me da por Jugar algún Dragon Quest Aparte del Dragon Quest Minecraft En otoño Va a estar disponible Mi pinche Renepollas Este jueguito De Disney Que tienen como Forma de ratas No sé que pedo Minijuegos Culeros Disponible 2019 Starlink Va a haber Actualización Starlink Gratis Cabrón Gratis Va a venir Ahí el compita Starworld Va a haber Unas misiones Como de carrera Van a seguir Los demás Personajes A Falco A Peppy A Sleepy Lo vas a poder Usar Pues nuevas Misiones Yo todavía Este juego No lo he empezado Así a darle Caña Para terminarlo Así que Creo que Vamos a esperar Abril Que sale Esta nueva Actualización Pues para terminarlo Así en forma Pues completa Ahorita le ando Dando al Octopath Que lo estoy terminando Al 100% Ya estoy en la última parte Así que en cuanto Termine el Octopath Empiezo con este Con el Starlink Ahí están El modo carreras Cabrón Modo carreras Para dos jugadores Starlink Esta actualización Disponible En abril 2019 Creo que ahorita Están regalando Una No están regalando Sino que está disponible Gratis Una nave Para Starlink No lo he calado No Un juego ahí Pedorro Este no sé Es un factory ¿Qué se llama este? No sé que pito sea Pero tampoco Es cosa que me No es un factory Que se está mamada No sé Se ve muy chibi Un RPG Para toda la raza Que le gusta El RPG Te puedes cazar Puedes escoger Tu Room Factory Special 4 Bla 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 Creo también Están creando Ya el 5 No me interesa Este juego De Square Enix Que también se ve Algo interesante Pues Hay que esperar A ver que es Lo que siguen mostrando Según Ya por uno Pues se supone Que este año Está el mundo De oscuro El mundo De la luz No sé Qué pedo Se ve bueno Va a estar en verano 2019 ¿Cómo se llama? Lo quiero comprar Oninaki Mi chavos Oninaki Va a estar disponible En el 2019 Está el pinche juego Este de Yoshi Crafter World Que también está Bastante interesante Ya tuve la oportunidad De jugar lo que es El demo Se ve muy bonito El pinche juego Cabrón El juego se ve Hermoso Y pues al parecer Trae mecánicas Bastante divertidas Creo que este Crafter World Va a estar bastante Sabroso No sé si lo compre De salida Por lo menos Me voy a esperar Un tiempecito Para comprarlo Pero si lo terminaré Comprando este Este juego Yo sé que los de Yoshi Están medio facilones Medio facilitos Pero pues Traen una buena Jugabilidad Y les digo Visualmente El juego Uff Se ve así Pero si hermoso Hermoso Un besito Ahí al pinche Yoshi En su pinche En sus nalguitas A ver De ahí está el demo Disponible a partir De hoy A ver Mi pinema Miyamoto Ya sabíamos todos Que El juego El Nintendo Dare que era Más que nada Hablar un poco Más de lo que era El Fire Emblem Que la verdad A mi si me llama Bastante la atención Three Houses Voy a Terminar Comprándolo Este juego No vi mucho En la explicación Que están dando En este Nintendo Direct La verdad Digo Pa' que chingados Me pongo a verlos Y ya sé Que toda esa Misma historia Me la van a contar En cuanto compre El juego Así que Pa' que chingados De verdad El juego Pues se ve bastante bien Wey Va a traer Ya saben Varias waifus Ahí están Las cinemáticas Esas que la verdad Me encantan Wey Me encantan El monasterio Que hay tres lugares Creo que están peleando Por este medio Wey O no sé Si ahí se reúnen Y hacen Las retas De Super Smash No sé Wey El sistema de combate Ya saben Ya saben Por estrategias Wey Se ve bastante Sabrosa Las cinemáticas Wey Se ve Ufamaru 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 Se ve bien sabroso Ese juego Se ve bien bueno Se ve bien bueno Este pinche juego Y ya por eso Le voy a adelantar Porque no quiero Seguir viendo Quiero sorprenderme El julio 26 Con este título Y pues va a traer Pues ya saben Edición limitada Como siempre Que seguramente Ya ahorita Pues ya no hay Ninguna Cabrón Ya todas Se la robaron Y puta No le adelantes Por favor Lo único Que se esperaba Ya saben En estos tiempos Todo es Battle Royale Y por ahí Pues siempre Estaba el chiste Allá no más Falta que Tetris Sea Battle Royale Pues mira Te escucharon Cabrón A ti Pinche Juanito Te escucharon A ti Juanito Te acaban De escuchar Pinche Juanito Porque te sacaron Tetris 99 Wey Que puede sonar Estúpido Wey Pero es el Tetris Battle Royale Que Juanito Había mencionado En un Maldito Post Y fíjate Es un Tremendo Juegazo Cabrón Es un buen Juego La verdad Es adictivo El pinche Tetris 99 Cabrón El ver Las 99 Pantallas De las demás Personas Wey El tratar De ganar Wey De noquear A los Diferentes Rivales Wey Está bien Vergas Este juego Está muy Adictivo No he ganado Ninguna Partida Wey Pero pues Te mantiene Ahí Wey Tratando Tratando De ganar Cabrón Está bastante Bueno Este pinche Tetris 99 Que está gratis Para todos Los que son Miembros Del Nintendo Switch Online La verdad Gran juego El Tetris 99 Nunca esperaba Algo así Y si Salió Me lo cumplieron Bueno No me lo cumplieron Me sorprendieron Más bien Y que Va a traer Y que va a traer Después nuevos Modos De juego Que a ver Vamos a ver Que tal Que tal Le van Verdad Death by Light Que tiene Como mil Años Ya que salió En la PC Wey Que la Se ve Medio Se ve Medio Culerón Aquí en el Switch Wey No me Llama Mucho La atención Esta Basura Así que Pues la Adelantamos Mi Rene La adelantamos En otoño 2019 Delta Run El otro juego O no sé si es secuela O no sé que pito sea Wey Del pinche cuchinero Ese llamado Undertale Daemon Ex Máquina Cabrón Sacaron pues Misiones En la Nintendo E-Shock Para que más o menos Vayas viendo Cómo está el juego Lo estuve jugando Hice unas dos misiones Estuve batallando Un poco con el Joy-Con Que la planca Me dio Como que no sirve Tanto mi palanca Ya wey Y se me iba La mira Se me iba hacia abajo Y pues no podía Ahora sí que Destruir a los enemigos De forma eficaz Pero Realmente También es Bastante bonito El juego Hay mucho Mucho desmadre Wey Muchas explosiones Enemigos gigantes Que ahí te pegas El tiro contra ellos Prueben la demo O no es demo Es una y unas misiones Probablemente Les terminará Gustando este juego Y a mí este juego Me tiene convencido Siento que sí Lo voy a comprar De salida Así que Pues Pues hay que esperar A ver que lo que pasa No se supone que este 2019 Pues va a aparecer Lo vamos a tener Ahí Y dice que en verano Un nuevo juego De carros Ahí reales Que realmente Pues no me interesa Wey Así que le adelantamos Grid Autosport Sale en verano El 2019 Todo sale en verano Verga Hellblade En este juego En este juego Que sorprendió Y que al parecer Pues También El Rene Lo va a comprar No terror psicológico Y nada más Para que se cague El Rene Así que Pues este juego También lo esperaba Creo que era exclusivo De Microsoft Y con Microsoft Ahí sacando Sus juegos exclusivos También aquí en la Nintendo Suición Más falta Halo Entonces En este En primavera Va a estar disponible Vamos a ver Si lo terminamos comprando Y otra cosa Por ahí nos enseñaron Mortal Kombat 11 Salen Abril 23 Creo que No sale al mismo tiempo Que los demás En las demás consolas Pero bueno Para la gente Que le gusta La saga Mortal Kombat Ahí lo tienen Para que no se agüiten En este Un Ravel 2 De Chronicard Marzo 22 Tampoco no me interesa Así que adelantale El pinche Assassin's Creed Threadway Remaster Wey Puta wey Pinche juego Acabé Hace como 6 años Y ya le hicieron Remaster No a este título Ah de hecho Le van a poner Creo que Como se llama Liberation Creo que se llama Assassin's Creed Liberation Creo que es el de PSP O es el de Celular No se También lo van a agregar Ahí No le veo el pinche caso A la ver Pues en la parte Final Fantasy 7 Que ya también sale Marzo 26 Creo que nomás Va a ser digital No se Chocobo Mystery De Dungeron Marzo 20 No me interesa Final Fantasy 7 Lo tengo en la PC Así que tampoco Creo comprarlo Final Fantasy 9 Hoy está disponible Desde ya Según dicen Que está bueno Final Fantasy Me hace falta Me hace falta Pasarme un Final Fantasy Tendría que pasarme El 7 O el 9 Este juego Astral Chain Fue una sorpresilla Pensaba yo que era Xenoblade Chronicles X2 Se me hacía mucho De ese estilo Y decía La verdad creo que Xenoblade Chronicles X2 Pero después resultó Que era otro título De Platinum Games Llamado Astral Chain Donde pues Al parecer es un Hack and Slash Como le gusta A mi compa El Pelón Camilla Que también ahí está De supervisor Creo De director No se que chingados Este Pero pues Se ve bastante bueno Se ve bastante Sabroso Y según sale Este año En Agosto 30 Del 2019 A la Purie A la Purie Así es como nos gusta Que nos enseñen juegos Que Este juego Nunca lo han visto Pero pues Ahí les va el trailer Sale este pinche año En este día Ahí está Para que lo compren No nada de vender humo Que sale hasta el 2020 O que sale hasta Que se nos ocurra La neta Si me gusta Que sean directos La neta El juego Se ve bastante bueno Se ve bastante Sabroso Y por último Pues la joya La joya Del La joya De tu reloj René La cereza Del pastel Link's Awakening El remake De Link's Awakening De un juego Que ya tienen Como 26 años 27 No se cuantos Un juego Que hace poco Me preguntaba José Andrés Que pensaba Si le hacían remake A Link's Awakening Yo decía Estaría bastante bien Porque es un gran juego Pero hay algunas cosas Que probablemente Le vayan a faltar Como lo era Ese pinche Tutti frutti Ya saben Link's Awakening Era un juego Que tenía personajes De la saga De Mario Y bueno Las sagas De Nintendo Más bien Aunque más que nada Era de la saga De Mario Como ese pinche huevo Ese pinche huevo De Yoshi Cabrón Ese pinche huevo De Yoshi Y Tenía Esta era Puedes ver a Chop Chop Dices a la verga Chop Chop El perro El perro El perro de Mario Pero También tenía Los Goomba Tenía los pescados De Mario Tenía el pinche Kirby Tenía el Yoshi Huey Y yo la verdad Me cagué En cuanto vi a los Goombas Dije Ah la puta huey Al parecer Si van a meter A todos esos personajes Locociones Que estaban En el Link's Awakening Original Ahí pueden ver Ustedes que están Los Goombas Puta huey Eso es genial Eso es grandioso Ahí si me cagué El juego Realmente A mi me gusta Como se ve Se ve hermoso Huey Se ve así Tiene un toque Como nostálgico Huey Retro Huey Puta Huey La neta Yo a mi parecer Será un grandísimo Remake La verdad Lo aplaudo Y pues si digo Que bueno Que bueno Que le hacen Remake A estos juegos Que realmente Si son muy antiguos Y que si lo merecen Huey Probablemente Pues van a estar sacando Yo creo que Remake De juegos De la Game Boy Huey No se que otro juego Por ahí tengan Interesante Pues fíjense Pues también está Lesbo Pikachu Que podemos decir Que también es un remake Del Pokémon Amarillo Huey Del Pokémon Rojo De Game Boy Tuvimos el remake Hace poco De Metroid 2 Huey Que también está bastante Bien Bien Y pues ahora Link's Awakening No No vayan a sacar Algún Castlevania El remake de Castlevania Adventure Creo que es el El de Game Boy Y pues no se Algún otro que ande por ahí Que también le haga falta Pues un remake Y pues se viene Link's Awakening Que está Bastante Sabroso Que este 2019 Se viene Probablemente a finales de año Yo creo que sale Creo que fue Lo que más me gustó Del Nintendo Direct Pues fue el pinche Pues este Link's Awakening La verdad creo que fue Un Nintendo Direct Bastante pasable Varias sorpresas Que no teníamos Ni idea De que fueran a salir Probablemente Pues ya había Ya se había filtrado Algo por ahí Pero pues A mi parecer Me terminó Sorprendiendo Así que bueno gente Yo me voy Yo me voy Les digo El Nintendo Direct Bastante pasable Una que otra cosita Que está bastante interesante Otra cosa Otra cosa Caquita Pero pues Estuvo pasable Este Nintendo Direct Ahí ustedes Comenten Que les pareció Si les faltó Su pinche Animal Crossing Realmente como a mi No me gusta Pues no me importa Si lo mencionan o no Metroid Pues ya sabíamos Que Hasta el 2020 21 Aparece Que otra cosa Bayoneta 3 Pues no sé Que pito Está pasando Con Bayoneta 3 No han anunciado No han enseñado Nada Enseñaron otro juego En vez de Bayoneta El señor Camilla No sé qué rollo Creo que Camilla No va a ser director De ese pinche No sé qué pedo Que esté apasionada Con Platinum Que no han metido No han enseñado Nada de Bayoneta 3 F0 Pues no No hubo F0 No cabrón F0 Está más muerto Que chimuelo Así que Pues que otra cosa Bueno A esperar Este año Aparecer Si va a haber Bastantes juegos Para Nintendo Switch Yo espero Pues ahorita Fire Emblem Voy a esperar El Zelda Link's Awakening Que a ver Qué es lo que trae A ver qué tanto trae Voy a ver cuánto cuesta A ver qué edición especial Le sacan Hay que esperar A ver Cuando saquen Más detalles De ese título ¿Verdad? Yo creo que son Dos cosas Que voy a esperar Este año Y Astral Chain Probablemente Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la cosa Así que bueno Me voy Me despido No te dejes Un par renegado Saludos Nos vemos En otro video Y chau chau